¿Qué tal amigos? Un gusto saludarlos una vez más a través de Yaquis TV. Estamos en el graderío del Estadio Emilio Ibarra Almada, la casa de los cañeros de los mochis, donde Yaquis inicia serie ante el conjunto verde. Los Yaquis de Obregón buscan revertir esa situación en la que es favorable a los cañeros hasta el momento en los duelos entre Yaquis y el equipo de los mochis en esta campaña de seis encuentros. Cinco los ha ganado el conjunto mochiteco, pero bueno, los Yaquis tendrán la última palabra en esta serie, la última visita al Emilio Ibarra Almada en esta temporada regular. Vamos a presentarle la charla que tuvimos con el Marco Carrillo, el abridor del segundo duelo de la serie ante los mochitecos. Marco, pues otra salida más para ti, ahora en una fortaleza difícil como es la casa de los cañeros de los mochitecos, donde generalmente se complican las cosas, donde ellos suelen defender muy bien su casa. Claro, así es, yo creo que todos los equipos son difíciles, la localidad siempre les da un poco más de fuerza, pero pues aquí estamos para seguir trabajando y dándole. Ha sido buena salida, Marco, buena efectividad, ha habido ahí un poco de mala suerte en cuanto a sumar victorias, pero lo importante es dejar los juegos cerrados para que la ofensiva pueda hacer su trabajo. Claro, así es, yo creo que esto es un equipo en conjunto, si las victorias se dan, se dan en conjunto, si las derrotas se dan, se dan en conjunto. Esperemos seguir así, teniendo salidas más de calidad, dándole más profundidad al pichó abridor para que los relevos lleguen a no usarse tanto y el bullpen descanse para poder estar bien en los play-offs. El equipo está en segundo lugar, obviamente está peleando, pues primero llegar a play-offs y segundo porque se puede dar la posibilidad de también buscar abrir en casa. Claro, yo creo que en play-offs ahí vamos a estar, como dices tú, yo creo que vamos a buscar la posibilidad de estar entre los primeros tres para poder abrir serie en casa. ¿Algo que quieres agregar, Marco? No, nada, todo bien, que nos sigan apoyando y que vamos a estar ahí peleando para seguir. Ahí están las palabras de Marco Carrillo y bueno, de esta manera cerramos la entrevista previa al inicio de la serie entre los Yaquis de Obregón y Cañeros de los Mochis. Siga toda la información de los Yaquis en su sitio oficial www.yakis.com.mx y por supuesto la invitación a que siga nuestras redes sociales, Yaquis de Obregón Oficial en Facebook, arroba Yaquis guión bajo oficial nuestra cuenta de Twitter y nuestro canal de YouTube Yaquis TV Oficial. Yaquis, pasión, orgullo, tradición.